Mierda, lo voy a recargar Porque voy a tener que recargar sí o sí Así que, vale ¿Cómo está aquí la cosa? Se es muy listo Pero está muerto Muy listo pero está muerto, suele pasar Y tú te vas a la mierda Y esta es una buena zona para Bueno Para rellenar todo lo que hemos ido gastando Es normal, aquí sí que voy un poco más desahogado Pero aquí en profesional Vale, este lanzacohetes Tiene nombre de Tiene dueño, que es el verdugo Así que nada Al verdugo lo voy a usar con él Sobre todo profesional Porque está jodido la cosa Aquí, vale, está este Solo hay uno, ¿no? Vale Bueno Ahora hay una parte donde nos pueden dar Nos pueden dar bien, ¿eh? Y no porque sea difícil Que también Sino por algo que vais a ver Leon Leon I got it Lewis Now that I have the sample You serve me no purpose Sadler My boy Salazar Will make sure you follow the same fate Stay with me, Lewis I am a researcher Hired by Sadler He found out what I was up to He 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 Don't talk Here It should suppress growth of the parasite The sample Sadler took it You have to get it back Lewis 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 Bueno, otro capítulo que termina con mucho éxito Por esta escena Fue por la que voy a dejar de poner los títulos Por cierto Sí, para ganar Pero está muy muerto En los títulos voy a poner cosas Porque hay spoilers Sé que hay gente que lo hace para ganar visitas Pero una vez que se enfada mucho la gente por eso Porque lo considero spoiler Y eso que el juego ya llevaba Cuatro o cinco años en el mercado Vale Esta parte aquí Vamos a ver Sí, soy un poco suicida kamikaze Es jodida, eh Como le deis a Ashley Lo podéis hacer con el rifle también Pero es que Esta la voy a hacer con el rifle Vale Vale, ahora seguro que son más rápidos Los hijos de puta estos Uy, uy, como me baila esto Uy Qué raro, qué rápido esto Tú Muere Esta parte no sé si Uy, digo Qué rápido Esta parte no sé si recordáis En la anterior guía del normal Tuve un problema Y es que se me acabó el espacio en el disco duro Y no se grabó La parte de Ashley Tuve que usar la de La guía anterior Fue un engorro La verdad Tú ahí Coño Oh Bueno Creo que hay un mix De cosas Le da a los dos Y aquí están Los imbéciles estos Dando por culo siempre Coño Se le da en la cabeza Lo importante son Primero los de las ballestas Ese Tío Uy Casi le doy a Ashley Tienes que tener cuidado Muere Y el de rojo ¿Dónde está? Tú ¿Qué haces ahí? Ya está Creo Ah no Quedan dos Ya está Me quedas en malas Me quedas en malas Tienes que iré a la gente sin querer Una verde Que no sé dónde estaba En fin Bueno aquí esta parte es jodida Uy 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 Lo que hay que hacer es esperarlo Lo que hay que hacer es esperarlo Y cuando esté cerca tuyo Y cuando digo cerca es al lado Le tiras lo que le tengas que tirar Porque este Aguanta Aguanta dos Si le tiras tres lo mata Pero aguanta dos A la mierda Hombre A mí no me hace daño además Eso es lo bueno que el fuego ¿Veis? Le he tirado dos Y tienen que ser tres Por cierto aquí no se abría nada ¿No? Era todo Vale Justo cuando esté ahí Se lo tiras Y muerto Son tres Como vivas Vamos Ahí está Y esto no había nada por aquí ¿No? Es que nunca le he hecho un vistazo A En profundidad Pero No, no, no había nada Vale Ahora lo Por cierto Aquí esto lo voy a abrir Esto no se puede abrir Sí Y creo que se podía dejar encerrado aquí Al otro imbécil Que hay aquí una palanca O algo así Sí, esta palanca lo cierra Hola Hola Sí, aquí estoy Mátalo Viene Por aquí era No, por aquí Hacemos así Que venga, que venga Ahí, ahí, ahí Y era rápido porque estos corren muchísimo Uff Ala Y aquí hay tres Os estoy mareando seguro Aquí hay tres También Tres Candiles O ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo llaméis? Y lo podéis matar Y lo podéis matar también perfectamente Pero esto es más rápido y es mejor Bueno, pues esta parte Es la que no pude grabarla otra vez Y ahora, como os dije Y ahora estoy teniendo más cuidado con todas estas cosillas ¿Qué haces? Tonta el bote Como si se quema así Estaba yo rebuscando Y sin querer le he dado a la X del mando Y... ¿Qué haces? No me está haciendo caso No, y no se le ven las bragas Muy mal Capcom Que por cierto No es por... No es por ser un poco Toca pelota Ni un poco cabrón Pero... Últimamente Capcom Hace unos juegos Últimamente Bueno, es por ahí Pero primero vamos a ir por aquí Quien dice últimamente Dice hace un tiempo Que hace unos juegos bastante Mediocres Comparado con estos Resident Evil 4 Que por cierto Aquí la ambientación en la HD Genial esta zona Es genial Es genial Me encanta Disculpen Bueno, pulsamos aquí este Esta zona es Resident Evil Total Me encanta Pulsamos aquí este Y este Me parece Ya está Abierto Lo que hemos pillado Es de un puzzle Un puzzle Que sé que se puede hacer A la primera Pero no me acuerdo muy bien Como se hace Ahora lo descubrimos Chicos Ahora sí Claro que sí Aunque estemos media vida Aunque nos muramos de viejo Sí Esta parte se ve mucho mejor Y la verdad que está Está muy bien Me han quitado un poquito de vida Eso sí Pero mira ¿Qué le vamos a hacer? Vale Aquí está el famoso puzzle Vamos a ver Piensa 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 Para no cagarla mucho Porque sé que se hacía bastante pronto El puzzle Pero no me acuerdo muy bien Como Este va en medio Este va aquí Espera Espera Piensa Aunque piensa A ver Que claro Uno no sabe nunca Como Así Y ya está Tampoco Las piezas están casi casi preparadas Para que tú hagas el puzzle Así que no tiene mucha cosa Que Ah Que tienes que Claro Tienes que ponerla Hombre Tienes que poner El pedazo de puzzle Que le falta Si no ¿Qué cojones? Vas a Entrar Ey ¿Dónde estoy? Ah Me he desubicado Bueno Pues aquí había varias cosillas Si no me equivoco Un tesoro Y por aquí había una espinela He dicho Que aquí había una espinela Ey Vale ¿Veis como sí? ¿Veis como no estoy loco? ¿Veis como no estoy loco? ¿Veis como Estoy bien de la cabeza? Vale Oye Pero que cojones ¿Solo uno? Ah no, no Que están todos ahí Vale Esto es estupendo Chicos Ha salido todo A pedir de Milhouse Oh Bueno Único momento Donde le vais a poder Ver Bueno Único no También cuando le Le vais a apuntar Con el arma Las braguitas Aquí se le ve todo Madre mía Niño Esto ya sabéis que El juego El juego lo han hecho Japoneses Y ya sabéis Como son los japoneses Que Hacemos esto Y ya no nos siguen O sea Nos siguen Pero que ya no pueden Pillarnos Hostia este Ole Ole Los japoneses Son así Tienen que meter Una tía siempre Están muy Muy mal De la cabeza Pero muy mal Chicos Pon un japonés En tu vida Bueno Habéis visto Que estoy Rapiñando De todos los sitios Donde puedo Porque hay un montón De De cosas De las Vale, esto hay que girarlo ahora Vale, coño, gíralo Y vamos a acabar una de las mejores, para mí una de las más chulas de Resident Evil 4 No es muy difícil, no tiene mucha historia, pero para mí es de mis favoritas Porque es una especie de descanso, ¿no? Después de tanta tralla Es una especie de descanso en este juego, la verdad Leon, Ashley You did good I'm sorry if I was Oh, no te preocupes Come on, let's move on